Muchas gracias al señor Gabrieles Carrer Jaume, CEO de Meliá Hotels International, Scott de Moreau, Executive Chairman de Falcons Beyond, David Collado, Ministro de Turismo, Martina Pepe, Gobernadora Provincial, a nuestro senador Virgilio Sedano, el señor André Philippe Gerundó, el Chief Operations Officer de Meliá Hotels, a Cecil McCurie, CEO de Falcons Beyond, y al señor Mark Hodinot, Chief Real Estate Officer de Meliá Hotels, y al arquitecto Álvaro Sanz, también de Meliá Hotels, a todos los representantes de las asociaciones de hoteles presentes, autoridades locales, invitados especiales, amigos de la banca. Quiero dar las gracias hoy a todos por su presencia, por el apoyo que le están dando a la inversión, al gobierno, al país, y sobre todo porque todo esto lo que significa es generación de empleos para ganarse la vida de manera honesta a miles de dominicanos. Como me han escuchado en muchas ocasiones, las crisis traen consigo grandes oportunidades de cambio. Y si estamos dispuestos a mejorar nuestro horizonte y esforzarnos en conseguirlo, aquí podemos tener muchas oportunidades. Y desde que llegamos al gobierno, he estado acudiendo y apoyando múltiples inversiones en diferentes sectores y en diferentes regiones. Y lo hemos estado haciendo sin descanso, buscando siempre ese objetivo, el objetivo de crear empleos, que es el objetivo fundamental de nuestra política económica. Hoy vinimos aquí a Punta Cana para apoyar esta inversión. Inversión en un nuevo parque que será único, inversión también en nuevos hoteles, e inversión también en remodelar los hoteles existentes. La familia Escarrer, que es una familia ejemplo española en el desarrollo de hoteles en innovación, pues hoy les da un espaldarazo a la República Dominicana, a su gente. Ya lo hizo y fue de los primeros hoteles que don Gabriel Escarrer, padre, de los primeros hoteles como se anunció aquí en Punta Cana, después de otras cadenas, creo que fue la segunda, Gabriel, aquí, la segunda en aperturar, en abrir, y han tenido una excelente relación en todos los órdenes con sus empleados, excelentes relaciones laborales, excelentes relaciones en todos los órdenes con el país. Por lo tanto, nos sentimos muy comprometidos con Meliá, con la familia Escarrer, con su inversión. Esta inversión que hoy, en el caso de Kathmandú Park, generará unos 600 empleos directos y quizás el doble en empleos indirectos. Y por los hoteles, imagínense que la cadena Meliá tiene unos 3.500 habitaciones y tiene 7.000 empleados, más los empleados directos que tiene. Esa es la fuerza de la inversión en el sector turismo. Y esto es una realidad ya palpable. Con mucho orgullo puedo decir que en el turismo, pero también en las zonas francas, pero en las industrias y en muchísimas otras áreas, inclusive en el sector agropecuario, una gran parte de inversionistas relacionados a nuestros sectores de producción quieren invertir y los que ya han invertido a aumentar su inversión en la República Dominicana. Y este es un gobierno que está aquí para garantizarles que no se equivocan con esa elección. Hoy anunciamos un extenso plan para construir y desarrollar en esta región algo muy especial, que durante mi campaña política hablé de que íbamos a promover estos parques temáticos. Mucha gente pensó que era una ilusión, pero estamos aquí con el primer parque temático y van a venir otros, porque mientras más parques temáticos tenemos en una región, pues es mucho mejor, porque mucha gente entonces se convierte en un destino de parques temáticos. Pero además, consolida también el turismo en esta región que, como ustedes saben, va a la vanguardia del desarrollo, no solamente en la República Dominicana, sino en el Caribe. Y me informa Gabriel que este parque, Katmandu Park, un parque familiar con mucha tecnología, va a abrir su puerta en el año, en otoño del 2022. Y que junto a otros proyectos que consolidarán, como dije anteriormente, el liderazgo de Punta Cana como destino en entretenimiento, en gastronomía, en turismo de compra de todo el Caribe. Punta Cana siempre fue un foco de atracción, de talento y de empresas. Y aún hoy sigue siendo ese motor que empuja y está más vivo que nunca. Nuestro modelo de turismo es un referente mundial y lo seguirá siendo, porque vamos a ir mejorando cada día. Mejorando por ofertas complementarias como estas, como inversiones como las que se está anunciando el Grupo Meliá en el día de hoy. Y estará un gobierno detrás para asegurar que eso se haga con eficiencia, que se haga con transparencia, para que se creen más empleos en la República Dominicana. El mundo está en permanente cambio y la República Dominicana está lista para liderar ese cambio. Y en ese liderazgo también tenemos que ser innovadores. Y por eso me alegra tanto ver proyectos como este, que aportan un gran valor añadido y que van en consonancia con la visión y los planes de este gobierno en su promoción internacional. Este nuevo destino de entretenimiento que hoy lanzamos, se desarrolla como se ha indicado, como lo ha dicho el Grupo Meliá, en dos fases. Esta primera fase, que incluye el desarrollo del Kathmandu Park Punta Cana, que llevará los caracteres y una historia mágica de Kathmandú, tan querido por millones de niños en Europa, a una audiencia completamente nueva en el Caribe. Esta experiencia, como lo he visto, ustedes lo han visto en el video y nos han informado previamente, esta experiencia que Kathmandú incluirá desde atracciones legendarias a las últimas novedades en entretenimiento, como el primer teatro suspendido del mundo. Y ofrecerá también emocionantes aventuras con las que huéspedes y visitantes se sumergirán en el universo de Kathmandú, transformando completamente la oferta de entretenimiento de la República Dominicana. Pero también viene una fase dos, que ya se terminará en el 2023, y permitirá una ampliación del proyecto, añadiendo una oferta de entretenimiento, restauración y compras de primer nivel, mediante la incorporación de grandes marcas de prestigio internacional en dichos sectores, y que estará liderada por Falcons Billion. Falcons Billion es una empresa que está aquí con nosotros, su CEO, es una empresa líder, solvente y ambiciosa, a la que le damos, Scott, welcome to the Dominican Republic today. A la que le damos la bienvenida en el día de hoy. Yo espero que este proyecto de parques temáticos acelere a algunos amigos inversionistas que están un poco lentos en parques temáticos aquí en la zona. No estoy mirando a nadie. Este proyecto de inversión del que estamos hablando es más de 350 millones de dólares que va a invertir esta compañía, Meliá, nuestra querida Meliá, que es media española y media dominicana, Gabriel. Y esta Falcons Billion Global, que juntos en este Joint Venture van a hacer esta gran inversión. Señoras y señores, 350 millones de dólares que impactarán en la región, que impactarán en todo el país, que generarán miles de empleos directos e indirectos. Ese es siempre el objetivo de este gobierno, empleo para su gente y oportunidades de inversión para todos y para todas. El desarrollo económico es un desarrollo que tenemos que ir todos al mismo nivel y creciendo y desarrollándonos. Las empresas con la confianza y la garantía que le da el gobierno. Y ahí entonces vienen también todo el sector, contratistas, empleados y todos juntos progresar. Esa es la clave para el desarrollo de cualquier país. Señoras y señores, entre las inversiones previstas, también quiero destacar y agradecer este anuncio del Grupo Meliá porque están renovaciones y mejoras en sus hoteles de paradisos putacanas, como lo anunció también Álvaro Sanzo, arquitecto. Meliá Hotels International tiene 82 hoteles certificados por Earth Check y se posiciona entre las dos compañías hoteleras más sostenibles del mundo desde el 2019. Y con este importante anuncio sigue profundizando su compromiso con Punta Cana después de más de tres décadas, como ellos mismos informaron de actividad en la región. Y ahora lo hacen con energías renovadas, porque además de este parque único, vienen con dos hoteles paradisos que la compañía tiene en este destino, incluyendo la reconstrucción total del primero de su resort de esta marca en la zona, que es el Paradiso Punta Cana, que siempre fue una referencia de una buena hotelería y de lujo y una gran reforma del Paradiso también Palmas de Alba. El nuevo Paradiso Punta Cana, como se informó, va a ser vanguardista en su concepto y en su proyecto aplicará criterios de arquitectura sostenible e inteligente, utilizando el paisajismo nativo para minimizar cualquier impacto en su construcción que pudiera tener y va a tener un espectacular y sensible entorno natural. Como lo indicaron los miembros de la compañía Miliá, el resort priorizará además la propia concepción del proyecto, los sistemas de eficiencia energética y para la gestión de los recursos hídricos y los residuos, así como los objetivos de lograr la neutralidad de emisiones de CO2 y la economía circular. Es un proyecto de ejemplo en todas las áreas. Compromiso, inversión sostenible, productiva y empleo, eso es lo que hoy hay aquí, eso es lo que nosotros tenemos que promover. Por eso, ustedes son un orgullo para todos nosotros, su trabajo y su dedicación ejemplar en todos estos años es digno de reconocimiento y digno de apoyo. Sabemos que juntos, el sector público, el sector privado, conseguiremos los grandes cambios y adecuaciones que necesita este país y conseguiremos lo que siempre hemos perseguido, ser el mejor destino turístico del mundo. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias al excelentísimo presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader Corona. Amigos, y a continuación vamos a hacer la foto oficial de este evento. Le pido por favor a toda la mesa de honor que se coloque en la parte delantera de la mesa para que nuestros amigos de la prensa puedan hacer la foto oficial. Una primera foto la vamos a hacer. Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, para quien pido un fuerte aplauso. Señor Gabriel Escarrer, CEO de la cadena Meliá, y en él, extensivo a toda la mesa principal, un fuerte aplauso. Destacar la presencia de Fran Elías Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, René Grullón del Banco Popular, entre otros. Bienvenidos a todos a los medios de comunicación que siempre cubren las actividades del turismo de la República Dominicana. Hoy es un día extremadamente especial e importante para el turismo y para nuestro país. En conclusión, la cadena Meliá acaba de anunciar la inversión de 400 millones de dólares en la República Dominicana para ser ejecutados en los próximos dos años. Y yo quiero pedirles un fuerte aplauso de pie a la cadena Meliá por anunciar esta inversión de 400 millones de dólares que evidencia claramente la credibilidad en el gobierno que encabeza el presidente Luis Rodolfo Abinader. Debo destacar la amistad y el compromiso que tiene el CEO de la cadena Meliá con la República Dominicana. Y salgo un poco para recordar que cuando el presidente Luis Abinader me informó que iba a llevar la Administración del Turismo de la República Dominicana, inmediatamente entre ambos coordinamos realizar un viaje en transición a Palma de Mallorca. Y la primera visita que hice fue a Gabriel Escarre. Cuando lo llamé por teléfono me dijo, estoy en Altamar, en una lancha con mi familia. Tendré que coger tres vuelos para llegar a Palma y poder recibirte. Así lo hizo, nos reunimos, hicimos una agenda de trabajo y de todos los puntos que nos recomendó, nos pasamos por un punto adicional y él públicamente ha manifestado el cumplimiento del Gabinete de Turismo en todos los puntos y recomendaciones que él nos hizo y los demás empresarios de Palma de Mallorca. Pero no puedo dejar de resaltar la importancia de la cadena Meliá tanto en la República Dominicana como en el mundo. Y para hacer esta aclaración, quiero expresarles a ustedes que la cadena Meliá tiene 100.000 habitaciones de hoteles en todo el mundo. Más habitaciones que todas las que tiene la República Dominicana. Y con todo eso, el corazón de la familia Escarre, el compromiso, está en nuestro país. Debo ser justo y reconocer públicamente que esta inversión la captó el mismo Presidente de la República. Porque ya el señor Escarre había venido, se había sostenido un almuerzo con todas las familias españolas que tienen inversiones en la República Dominicana. Y al salir del almuerzo, 3, 4 de la tarde, el señor Escarre le dice al Presidente me gustaría verlo 5 o 10 minutos. Fuimos a una cena con los españoles y la familia Reynieri y el Presidente, como es normal en él, llama a las 11 de la noche como si fueran las 3 de la tarde y dice dile al señor Escarre que venga ahora que lo voy a recibir a las 11.30 de la noche. La reunión terminó a las 12.30 y al terminar la reunión dijo Escarre por la transparencia, por la honestidad, por la dedicación, por la entrega que veo en el nuevo gobierno. Bueno, vengo en 30 días y voy a anunciar la inversión de 400 millones de dólares en la República Dominicana. Lo que estoy viendo en este gobierno es algo sin precedente y no lo estoy viendo en ningún país de la región. Que un Presidente te reciba a las 11.30 de la noche, que me organice en una mesa de trabajo para agilizar los procesos con transparencia y que salgan de manera inmediata, no lo he visto en la región. Bueno, muchísimas gracias, señores Carrer, por creer en la República Dominicana, por creer en el presente gobierno. Y gracias al Presidente, que aunque soy yo que presento los números, con el empujón de ese cuarto bata, cualquiera le va bien. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga esta inversión, que son 170 millones de dólares en el parque temático, que abre las puertas a la diversidad del turismo en la zona este, que es la punta de lanza en la República Dominicana, 180 millones de dólares en los hoteles y 50 millones de dólares que van a invertir en el remozamiento de sus habitaciones. El turismo en la República Dominicana está en su mejor momento. Diciembre está proyectando 25% más que el diciembre del año 2019. Enero está proyectando más que el enero del año 2018, que fue el mejor año del turismo en la República Dominicana. Venimos del mejor septiembre de la historia del turismo. Venimos del mejor octubre de la historia del turismo en la República Dominicana. Y simplemente, la República Dominicana se ha convertido en un referente en el mundo, en el turismo, por el manejo que ha tenido. Yo me siento orgulloso de ser dominicano y me siento orgulloso de trabajar en el presente gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Honorable Ministro de Turismo, el señor David Collado. Amigas y amigos, y a continuación, escuchamos las palabras del excelentísimo Presidente de la República Dominicana. Excelentísimo, señor Presidente, Ministro de Turismo, amigos. A ver, 1986 llegamos a este maravilloso país, Gabriel Escarrer, el presidente de MLEA, y yo procedentes de una aventura que habíamos tenido en Asia, en Bali, donde habíamos aprendido cosas muy interesantes, como que la naturaleza, el medio ambiente, era muy importante para poder diseñar un buen resort. Con esta aventura aprendida llegamos a este maravilloso país y nos encontramos este lugar con un banglar espectacular, una playa increíble, un cocotal único, y diseñamos un hotel que fue el Meliá Bávaro, que tuvo muchísimos reconocimientos internacionales. La Universidad Iberoamericana de este país nos dio dos premios y fue realmente un hito que luego, la verdad, se copió en países como Costa Rica, como México y otros lugares del mundo. O sea, se exportó esta experiencia que tuvimos en este país y que traíamos de Bali, se llevó al Caribe y a otros lugares. Luego, la marca, la sensación de este diseño se ha ido evaluando, se ha ido mejorando, se ha ido evolucionando y hemos ido mejorando los hoteles de una manera evolutiva, como hace Porsche con los coches. Los modelos de hace 20 años se parecen a los de ahora, pero son mucho mejores, aunque hay una similitud. Pues nosotros hemos ido haciendo lo mismo con la marca Paradiso, hemos ido creando un producto que ha ido evolucionando poco a poco, lo hemos ido mezclando con las culturas, con la sensación de permanencia, con la sensación del país, que para nosotros es tan importante. Y aquí en República Dominicana hemos aprendido muchísimas cosas. Aquí hemos montado un equipo extraordinario de dominicanos que siempre nos han ayudado. Todos los hoteles que hemos hecho aquí los hemos hecho con ingenieros del país. Ahora estamos creando un equipo de diseñadores que nos están ayudando no solo en este país, sino que nos están ayudando en otros países del mundo y que la oficina y la base la están montada en Punta Cana. Y también hemos hecho obras en Jamaica, donde dominicanos han venido con nosotros a realizar los hoteles, equipos dominicanos. Entonces, no solamente es un tema de que estamos diseñando aquí hoteles y que estamos haciendo hoteles, sino que estamos formando equipos que ya están formados y ya son capaces de hacer muchísimas cosas increíbles, no solo trabajando en República Dominicana, insisto, estamos trabajando con equipos dominicanos implantados en Punta Cana, en Europa y en otros países. Entonces, es un placer para nosotros, la verdad, siempre el haber estado en este país tan increíble y que tantas cosas nos ha estado dando. Entonces, ahora os voy a enseñar el nuevo hotel, el nuevo hotel que estamos desarrollando. No sé qué hay que hacer. ¿Se ve de aquí? ¿Había una película? No sé qué hay que hacer. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.